Los padres de Engin Ayurek dividieron las redes sociales en dos. Finalmente, Engin Ayurek, que volvió a ganarse el corazón de la audiencia con el personaje de Sankara F.E., al que interpretó en la serie de televisión Sefirin Kazeta, abrió una cuenta de Instagram después de 5 años y entró en la mira de sus fans. Primero, creo que soy un gran gato para él. Soy su todo. Soy su amigo, soy su padre, soy su madre. Engin Ayurek, quien compartió su foto con su querido amigo Feyyaz, a quien él llama, está en la agenda de las redes sociales. Engin Ayurek, quien es conocido por su afición a los animales y hizo su primera pose en su cuenta de Instagram con su lindo amigo. Feyyaz, mencionó a Feyyaz en una entrevista cuando iba a regresar de Bodrum a Estambul, y también afirmó que no los dejaría atrás. No hemos dejado a nadie atrás hasta ahora. Afortunadamente, tampoco dejaremos a Feyyaz. Pero es un problema profundo. Porque tengo otro gato, mi madre está en Estambul en este momento. Es una gata madura y sabia que conoce muy bien la vida, como un filósofo, Feyyaz. En cambio, es joven, guapo y nervioso, pero voy a encontrar la manera. Contrariamente a su popularidad, los miembros de la familia de Engin Ayurek, que preferían mantener su vida privada y su familia fuera de la vista, se convirtieron en un tema de curiosidad. Engin Ayurek, que quiere mucho a su familia, abrió la boca para su familia. El famoso actor compró un vehículo de lujo por valor de 550 mil liras, o unos 65 mil dólares, para su familia. Engin Ayurek, que conquistó corazones con su comportamiento humilde a pesar de su fama más allá de las fronteras de Turquía, fue apreciado con el gesto que hizo por su familia. Ayurek, que ha protagonizado muchas series de televisión y películas, ha abierto la boca para su familia. Ayurek, que compró un automóvil Mercedes GLF por valor de 550 mil TL, le construyó el vehículo a su padre. El famoso actor Engin Ayurek demostró ser un buen hijo. Ayurek compró un vehículo de su pelujo Mercedes GLF por valor de 550 mil liras para su familia. El actor enloqueció a su familia con este gesto. Ayurek, que se ha llenado los bolsillos actuando en series de televisión y muchas películas que batieron récords de audiencia, no se ha olvidado de su familia, que tiene una gran parte de su éxito. A pesar de su fama que se extendió por América del Sur, Engin Ayurek también pasa su tiempo libre con su familia en lugar de viajar al extranjero. Aunque quienes vieron al padre de Engin Ayurek, cuya reputación traspasa fronteras con la serie de televisión que protagonizó, dicen que son iguales, algunos usuarios de las redes sociales no están de acuerdo con esta situación. Aquí está la familia de Engin Ayurek, a quien algunos fanáticos comparan con su madre y otros con su padre. Algunos usuarios de las redes sociales que vieron al padre de Engin Ayurek llamaron la atención sobre la similitud entre padre e hijo, mientras que otros compararon al famoso actor con su madre. Sin embargo, ¿también deberías ver al hermano de Engin Ayurek? Son casi como gemelos. ¿A quién crees que se parece Engin Ayurek? Esperamos sus comentarios. El famoso actor Engin Ayurek es una estrella cuya fama se ha extendido en el extranjero gracias a la serie de televisión que interpreta. Pero le gusta vivir tan lejos de la vista que incluso abrió su cuenta de Instagram hace unos meses. Además, usa este estado introvertido en otra área del arte, por escrito. Engin Ayurek es un nombre que no hemos visto en casi ningún lado, excepto en la serie de televisión en la que él interpreta el papel principal. A pesar de toda esta fama, ni siquiera eligió ser un rostro comercial hasta hace unos meses. Por eso todos se sorprendieron al ver su nombre como escritor en revistas. Engin Ayurek, que evitaba incluso trabajos publicitarios donde podía ganar mucho dinero, se mantenía alejado de las redes sociales y solo llegaba a la agenda con su trabajo, no encajaba en el perfil de estrella al que estábamos acostumbrados. Sus fanáticos se sorprendieron cuando comenzó a escribir en revistas literarias en lugar de cumplir con los requisitos para la fama. Aunque sus escritos son muy populares, es demasiado modesto para atreverse a llamarse a sí mismo un escritor. El célebre actor publicó un libro llamado Silencio, que recopiló 21 historias hace exactamente tres años. Aunque los elogios sobre el libro le encantaron, cuando leo las obras de grandes escritores como Yasar Kemal, Amet Andi Tempnar, Said Fai Kavasyank, Sef Ginkay Maz, no veo eso bien en mí. Lo suficientemente humilde para decir. Dicen los cuentos que se alimenta del niño interior. Silencio lleva al lector a la antigua vida de Barl. Engin Ayurek, que escribe en un lenguaje sencillo, dice que trata de mostrar la sinceridad del niño pequeño que esconde en su interior. La famosa actriz, que se alimenta del pasado, dice, las vacaciones eran más cálidas, las relaciones eran más sinceras, no había teléfono móvil. Su objetivo no era decir que el pasado fuera mejor, sino comparar el presente con los viejos tiempos. Pero el objetivo de Engin Ayurek es, este lugar siempre ha sido un lugar de vallas. No se trata de hacer que los viejos tiempos sean hermosos diciendo eso. En los últimos 20 años, el mundo ha experimentado un cambio que nunca antes había experimentado. Hay historias en ellos. Me gusta pensar en estas historias y escribir sobre ellas. También muestra cuán alto es su poder de observación. Dice que la literatura es uno de los mayores descubrimientos que hemos encontrado. Según Engin Ayurek, la literatura es uno de los mayores descubrimientos de la humanidad. También dice que intenta mejorar su vida escribiendo y leyendo. También hay un sueño cinematográfico para silencio. Engin Ayurek, que escribe sus historias en un lenguaje cinematográfico, quiere adaptar algunos de sus escritos para el cine. Incluso tiene la intención de dirigir. Por ahora, silencio contribuye a la educación de los niños en lugar del cine. Todas las ganancias del libro van a Darüşşafaka. El célebre actor, que acudió a Darüşşafaka con motivo de una organización y quedó muy impresionado, solicitó que allí se donaran todas las ganancias del libro. La existencia de una escuela de este tipo en Turquía debería enorgullecernos a todos. Dice Engin Ayurek, llamando a todos los presentes en busca de apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!